...en representación de la campaña Andalucía Resiliente. Vivimos en la frontera de dos tiempos, entre la fantasía del progreso material ilimitado y la certeza de los límites biofísicos del planeta. El siempre ansiado crecimiento económico global se retuerce ahora contra los límites ambientales y sociales que lo hacen manifiestamente insostenible. Un modelo, al fin, genocida y ecosuicida que hunde sus raíces en la hegemonía de una serie de valores culturales como el progreso, el individualismo y la dominación y en instituciones como el mercado y la democracia liberal representativa, desde donde se definen la estructura y la agenda económica, política y social en beneficio de las oligarquías que las ocupan. Hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para visibilizar el proceso de colapso de nuestra civilización industrial, deslegitimar el mantenimiento de la léxica de la modernidad capitalista y de todo su entramado cultural, económico y productivo por su incompatibilidad con la sostenibilidad de la vida, legitimar un nuevo relato cultural entre las mayorías sociales que nos permita transitar hacia sociedades más democráticas, justas, equitativas, solidarias, sostenibles y diversas y visibilizar, fortalecer e impulsar en nuestros campos, barrios, pueblos y ciudades toda una diversidad de movilizaciones, iniciativas y políticas capaces de disputar de forma no violenta una vida buena que vaya construyendo las alternativas que precisamos para lograr una ciudadanía y una Andalucía resiliente que cuide de la tierra y de sus gentes.